Hola a todos chavales, soy Ratekemeres Em... Bueno, es que la verdad no... Empezamos muriendo, bueno... Es un vídeo más o menos explicativo Es que, ¿Os acordáis de Spanish Comment Game? Bueno, estoy empezando un poquitín mal la partida Bueno, eh... ¿Os acordáis de Spanish Comment Game? Eh... Los suscriptores de Spanish Comment Game que lo miraban cada día Se habrán dado cuenta desde hace unas 3 semanas o más De que ha desaparecido De que lo han borrado Si, lo han borrado Eh... Alberto... Eh... Creo que era... Espgaming o... Esp... Espcomen... No me acuerdo muy bien Bueno, pues... Hemos decidido cada uno... Empezar de nuevo Eh... Cada uno empezar con su... Con un canal Sin más Y... Bueno... Él ya subió unos cuantos vídeos Y parece que... No sé si... Igual parece que tiene algunos problemas O algo así Eh... Que no sube vídeos últimamente El último que he subido no me acuerdo Calera, creo que era el de los Claymans Y... Y... Bueno... Es que... Eh... No, les explico más o menos lo que pasó Eh... Bueno... Es que... Eh... Alberto... Es decir... Ondrex... Los... No mato nada ¿Qué ha pasado? Bueno... Eh... Ahora... A ver si lo puedo explicar un poco mejor Él... Eh... Ofreció a... Howlux Y a... Light that is... Eh... Les ofreció un ese canal Es que... Y... Uno... Justo ese día El canal fue borrado Creímos que fue Howlux No... A saber por qué Y... Luego... Tuvimos sospechas de que fue... Light that is... Y... Luego ya se lo confirmé Eh... Os digo lo que se me dijo exactamente Eh... Me conecté al Skype Iba a irme ya... Eh... Iba a apagar el ordenador Eso... Para ir... Empezando a dormirme Y... Va... Y me salta así Nada más... Nada más... Dejar de jugar al... Al... Al Morgothar 2 Me salta así... ¿Sabes que borró tu canal? Tu puta madre... Exactamente me dijo eso... Y... Ya después de que dijo eso... Eh... Creo que el sospechó de que nosotros le dijimos... No... No creo que... Es que sin más... El fue el que nos... El que lo borró... Así... Dijo... Dijo eso... Ya... Le borré del Skype... Ya... Como si no le conociese... Eh... Básicamente me está pasando lo mismo que le pasó a Willyrex... Solo que... Muchísimo peor... Eh... Como sabéis... A Willy lo que le pasó fue que... Eh... Eh... Pidí... Eh... Eh... Dual Revolver... ¿Por qué dispara tan mal chaval? Oh... Dual Revolver... Le pidió ayuda... Vale... Voy a rememorar más y más... Eh... Dual Revolver... Le pidió ayuda... Willy se la dio... Y... Eh... Creo que iban a hacer como unos... Unos vídeos... Entre ellos... Eh... Entre... El... Dual... Y creo que una persona más... No me acuerdo... No me acuerdo mucho... Lo vi hace bastante tiempo... Y que luego... Dual le escopió la idea... Y desde eso... Willy no se lleva bien con la gente... Pues algo parecido me está pasando... Pero bueno... Lo mío ha sido peor... Él... Fue solo eso... A mí me han borrado el canal... Eh... Alberto y yo... Nos hemos cabreado mucho... Pero mucho con esto... Con... Con... Con Light Dark... Es decir... Si Alberto se cabreó un montón... Insultó y todo... Eh... Bueno... Y menos mal que ahora estamos recibiendo... El apoyo de Tom Gameplay... Que nos ayudó desde el principio... En la creación del canal... Spanish Command Game... Desde que... Solo teníamos como... 50 subs... Luego... Nos ayudó... Haciendo los duales de Minecraft con... Con Alberto... Y... Subió casi para ir a... Estaba más de... A... No... 160 y algo... Luego ya... Eh... Llegan... Estos... Estos dos chavales... Y venga... El canal a la... Ponga por culo... Sin más... El canal se los va... Estamos totalmente... Joder... Es que yo no sé... Ni... Cómo reaccionar... Eh... Eh... Menos mal que... Algunos... Algunos... Chavales... Eran... Que... Les gustaba... Eran... Les gustaba Spanish Command Game... Y... Por ejemplo... Alberto tiene... Creo que... 80... O 50... Más o menos... No sé... Suscriptores... Yo... Solo 7... Bueno... Eh... También nos va a dejar... Su canal... En una esquina... Y el canal de Tom Gameplay... Que... Nos ha ayudado de verdad... Nos ha ayudado mucho... También... Bueno... Está en mi subbox... Y el de... Alberto también... La verdad... Suscribíos... Suscribíos a sus canales... Es que... Ya mío, claro... Bueno... 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 Tú, 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 tú... No, no... No empecemos... Es que... He notado muy poco... No... Pues que... Quiero... Quiero recibir vuestro apoyo... Quiero recibir vuestro apoyo... Y... Volver a la carga... Quiero volver... A como fue Spanish Command Game... Desde un principio... Joder... Por detrás... Eh... Eso me gustaría mucho... Volver a empezar... Eh... Volver... Sería como... Volver a conocernos... Es que... Algo... Algo hay que hacer... No puedo... No voy a quedarme de brazos cruzados... He estado vagueando mucho también... Porque decía... ¿Hago un vídeo nuevo o no? No... Y... Y... Hoy... Después de ver el... De... Digo... Me han entrado ganas... Voy a hacer un vídeo... Explicando lo que pasó... Es que... No entiendo... Es que no entiendo que gana... Él... Haciendo eso... Es... Es... Es que le odio... Le odio... No tiene... No tiene derecho a borrar un canal... Si creo que Alberto le... Le denunció y todo... Le... Yo le denuncié por Youtube... Y nada... Es que... No hacen nada... Alberto... Le voy a decir que... Intento otra vez hacer algo... Porque... Es que... Eso... No se puede hacer... No podemos recuperar el canal... Que desde septiembre no se podía... Desde... Sí... Desde septiembre no se podía recuperar... Es que mira... No... No tiene derecho... Estoy muy cabreado... Y como... Estoy grabando un vídeo... No me voy a poner a gritar... Grabando... No, no... Es que... Quiero vuestro apoyo... A los... A los cien subs... Bueno... A los cincuenta... Como siempre... Es un especial... Y a los cien también... A los cien cincuenta... Abré mi setup... Y a los cientos... Enseñaré mi cara... Así... Sin más... Es que... Si me veis la cara ahora mismo... La cara de cabreado que tengo... Es que... No entiendo como puede haber... Gente tan hija de puta en el mundo... Siento decir hija de puta... Eh... Porque... A ver... No tiene derecho a borrar un canal... Porque... Fijo que... Era... Envidia... Avaricia... El... En... Envidia... Es que... Era envidia... Nosotros... Tenemos todos esos suscriptores... Pero también... Os dejaré... El canal psicoticón... Creo que se dice así... Creo que se dice así... Es que... Ellos... No se como lo dicen... Y... Es que... Os lo dejo... Es un buen canal... Cuando ellos tenían pocos subs... Ellos tenían pocos subs... Nosotros teníamos... Teníamos bastantes... No les importaba nada... Nada... No les importaba... Encima también le teníamos... En su... En su... En nuestra subbox... Y nada... No les importaba... Que teníamos... Que tuviésemos más suscriptores... Pero... A Lightar es... Luego a los cojones... Que haya gente mejor que él... Ahí... Si... No tiene derecho... Sin más... Bueno... Aparte de todo esto... Voy a explicar un poco... Lo que haré... Aparte de lo de los especiales... Eh... Como sabéis... Lo del... Livestreaming de Town... Yo también tengo... Livestreaming... Pero... Lo usaba para otras cosas... Si es... Si lo tenía en el... Vale... Déjame pasar ahí... Eh... Lo tenía en el portátil... Y... La verdad iba fatal... Se me lagueaba todo... Una vez... Hasta se me apagó el ordenador... Pero... Ahora mismo... Estoy jugando con... El ordenador... No... El portátil ya lo tengo... Lo tengo justo debajo mío... Que no lo uso... Mira mi inutilidad... Que lo tenía delante... Y casi me mata... Hostia... Oh... Es que... Si... El Livestreaming... El Livestreaming... Eh... Cuando ya lo tenga preparado... Tengo que descargarme todos los programas... Y eso... El ordenador nuevo... Ya está totalmente preparado... Eh... Este me ha disparado... Joder... A casi pleno rendimiento... Una tarjeta gráfica... De un giga... Lo que... No me mola... Lo que no me gusta nada... No... Puedo jugar... Creo que... Ni a... Maguha Far 3... Al Skyrim... Igual sí... Pero... Al Battlefield 3... Ni la beta podía... Era... Era... Un putadón... No podía jugar en la beta... Y... Yo tenía muchas ganas... De jugar en la beta... Porque me gusta mucho... Ese tipo de juegos... Y... No me gustó la idea de que... No podía andar ni un metro... En el juego... Nada más salir... Como se me la gana... Me mataban... Sin más... Así es que... El mod Waffer 3... Posiblemente... Igual... Igual... Pueda... Pero eso... Cuando... Saquen... Ya... Esto... No es el mod Waffer 3... Dos comprado... Es... Alteri Wnet... Es... Gratuito... Solo es online... No tiene... No tiene... No tiene ni nada... Te los cargas por torrent... Y ya... Si queréis... Eh... Bueno... Os voy a dejar la descripción... De... Bueno... El link del... Torrent... Y... Jugad todo lo que queráis... Eh... Como veis... Yo tengo todas las armas... Soy nivel 70... Es... Buscad en Google... Eh... A ver... Como dirá... Eh... Alteri W... Bueno... Morgoth Fard 3... Eh... Nivel 70 online... Creo que era así... Archivo para nivel 70... Tú... Te los cargas... Lo metes en... Lo metes en un... En una... En una carpeta que hay aquí... En el... En el juego... Y... Bueno... Como siempre... Ahora tengo... Como 20 juegos emitidos en el ordenador... Minecraft... En Morgoth Fard 3... Digo 2... El Black Ops... Me da un poquitín lento... No sé por qué... Eh... Frey Jack... Un juego de parkour... Muy, muy viejo... Eh... Eh... Rat Doll... No... Eh... Ninja Rat Dolls... O Rubber Ninja... No me acuerdo... Eh... Siento... Una cosa que me están hablando por el Skype... Acabo dentro de poco... El vídeo... Y ya está... Lo pongo a renderizar... Muy fácil... Si queréis... Algún día... Algún tutorial de cómo... Renderizar un vídeo... Y... Así subís vuestros propios vídeos... En... Buena calidad... Yo los subo a 720p todos... Antes no... No los podía subir... Porque no sabía cuál era la configuración... Para tener la... Para subirla a 720... Es la que... Tienes que dictar unas cuantas cosas... Y se pone en HD... No sé por qué tiro allí... Si... Bueno... Ya cambié la minimaba y no tiraba ahí nada... Porque ahora me acabo de dar... Me acabo de dar cuenta que ahí están todos mis compañeros... Bien... Bien... Eh... A ver si me acuerdo... Si tengo el Oblivion... Es que... Tengo tantos juegos que... Ni siquiera me acuerdo de los que tengo... A ver... Eh... Déjame pensar un poquitín... Dejadlo... Ya os pongo la descripción en la lista de los juegos que tengo... Estoy a pensar que era un tío... Bien... Eh... Si queréis... Eh... Si alguno de vosotros tiene como... Más de... Eh... Un internet que pueda... Soportar... Un server de Minecraft con bastantes personas... Como 20 personas, así... Más o menos 50 megas suelen ser, así... O 10... Con 10 se pueden... Creo que hasta 6 personas... 6 o 6 personas, más o menos... O 10... Bueno... Pues... Creamos un server... Invito a Tone a ver si... A ver si quiere venir... Al hermano de David S.N.O. Killer... Que sí, le conozco... A Howlux... A David... Y a algunos más... Y... Todos vosotros... Todos miscriptores... Los que queráis entrar... Pues eso... Pero tengo que encontrar a alguien... Tone también lo hizo ayer... Viernes... Eh... Dijo que iba a avisar por YouTube... Un mensaje... Pero... Hubo problemas... Y avisó por el Twitter... Y yo no me di interés... Como siempre... No solo andar mirando a Twitter... Ni Facebook... Es que yo tengo a Tone... En el Twitter... No en el Facebook... Los estoy parando un poco mal... Bien... Y no me enteré... Y falte y eso... Así que esperaré al siguiente... O hago el mío propio... Con vosotros... Y... Yo... Eh... Me han poquitín lagueado por el... Si veis esta... Me cuesta matar un... Un solo tío... Que estaba... Campeando... Me cuesta... Porque... Eh... Al tener el Fraps... Al no... Igual al no tener el Fraps... Posiblemente podría haberlo matado... Pero como tengo el Fraps puesto... Estoy jodido... Bueno si... Otra noticia... Hoy a la mañana... Me he comprado el Minecraft... Y... Pongo entrar en servers oficiales... Así que alguien... Si alguien tiene... Ganas... No sé ni lo que voy a decir... Como que tenga... Tengo skin... Puedo... Sin más que lo tengo comprado... Eh... Es que... Estoy todavía decidiendo... Que skin ponerme... Me he creado... Uno... Esta mañana... Si es que no dispara... Bueno... Hemos ganado... Eh... Lo que quería decir... Solo eso... Todo eso... Que quiero vuestro apoyo... Sin más... Que... Que me ayudéis... A conseguir... A volver a empezar... Bueno... Esto ha sido todo este vídeo... Eh... Os dejaré... Los juegos que tengo en la descripción... Y... Bueno... Si... Los canales... Los canales los dejo... Los dejaré... En... Dejaré el de... Sikotin Ones... Abajo a la izquierda... El de Tonganplay... Arriba a la derecha... Y el de... Alberto... Arriba a la izquierda... Bueno... Hasta otra chavales... Aquí acaba el vídeo... Y... Bueno... Que quiero empezar otra vez... Quiero vuestro apoyo... Gracias... Por el apoyo que tuvisteis... En Spanish Common Game... Pero ahora necesitamos... Vuestro apoyo otra vez... Es que... No sé... La verdad no entiendo... Por qué Alberto consigue... Tanto subs... Tan rápido... Bueno... Yo con tener... Bastante subs... Me conformo... Bueno... Esto... Se ha hecho bastante largo... Voy a tardar mucho... En pasarse en subirlo... Igual... Lo tengo que subir mañana... Y... Bueno... Aquí me despide... Bueno... Aquí me despido... Hasta otra chavales... Venga... Adiós...